¡Vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Abierto, abierto, abierto! ¡Al otro lado, mirad! Está bien, está bien. Se la vemos para allá. No está bien, no está bien. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Mierda, dale! ¡Está sola, está sola, está sola! ¡Mely, ya, ya! ¡Está toda, está toda! ¡Mely, ya! ¡Llegaste! ¡Tú loco! ¡Díscate! ¡Bien! ¡Atrégale! ¡Atrégale! ¡Bien! ¡Atrégale! ¡Bien! ¡Vale, dupe! ¡Vale, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!